Crear empresas es una de las cosas más difíciles que hay en la vida, pero difícil, dolorosa, no existe tal que es que no hay dolor describible como el dolor de crear una empresa. Pero también es la única forma de crear un impacto global masivo en la humanidad, es la única forma de cambiar el mundo, es la única forma de que una idea pueda mejorar la calidad de vida de cientos, de miles, de millones de personas. Son muy pocas las personas que tienen el valor de enfrentar el dolor y sacrificio que implica crear una empresa, pero esas pequeñas cantidades de personas completamente especiales y destacadas que lo logran, generan un impacto que hace que sean recordados a nivel de la historia. Piensen que todos los grandes cambios de la humanidad se han dado por una gran revolución industrial, por una gran revolución tecnológica, por un gran cambio que un empresario, un emprendedor, un ideador logró en su vida. Eso es muy valioso y eso es lo que logran los emprendedores. Si ustedes sienten que tienen esa capacidad de enfrentar algo que menos del 0.01% de la población humana puede enfrentar, ustedes pueden cambiar el mundo también. Solo tienen que crear empresa.